Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cajate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Hola, con la señorita Guzmán, por favor. Sí, soy yo. Señora Guzmán, ¿cómo está? Le habla el profesor de matemática de su hija, el señor López. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. La razón por la que la estoy llamando es que tengo un problema con su hija. ¿Cuál será? El problema con su hija es que, a pesar que se la pasa hablando en clase, tengo otro problema que de verdad que es muy en serio y necesito resolverlo. Ok. El nombre de su hija. Alexa. La razón por la que la estoy llamando es que tengo un asistente personal en la clase que se llama Alexa. Le explico. Es un aparato que yo digo, Alexa, llama al principal y rápido llega al principal. Alexa, ordename lunch y me ordena el lunch. Entonces, constantemente tengo que llamarle la atención a su hija. Alexa, ¿por qué? Porque está hablando demasiado. Alexa, cállese la boca. Alexa, bote el chicle. Alexa, ¿cómo es eso? Bueno, yo no sé cómo crió su hija o su hija se está haciendo pasar. Pero no sé cómo decir eso, si mi hija es súper responsable y se porta súper bien. Bueno, entonces ella es una mojigata a la que le decimos mojigata. ¿Cómo se está diciendo que a mi hijo se volvió loco? Señora, cálmese. Su hija se comporta como un animal en la clase. ¿Pero qué es eso? Usted es un desgraciado. ¿Y por qué desgraciado yo? ¿Desgraciada su hija? ¿Por qué no me va a decir eso a mi hijo? Usted está volviendo loco, de verdad. Yo creo que va a decir eso a la escuela. Señora, a mí no me importa si venga a la escuela o no. No, no, no. La razón... ¿Cómo va a tratar a mi hija así? Señora, déjame hablar, por favor. No, está loco. Señora, entonces la vamos a votar de la clase, porque de verdad no puedo tener una niña que yo le tengo que llamar la atención constantemente. Alexa, cállate la boca. No, no, no. Alexa, va afuera. Usted no puede estar hablando de mi hija. La equivocada es usted. No, 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 no. Yo voy a ir a hablar con el principal y si la tengo que sacar de esa pedazo de escuela, la saco. Alexa, por favor, consígame a un oculista para que le chequee a la vista a la madre de esta chaval. ¿Pero cómo hija? ¿Usted está loco? Porque usted está ciega. Falta el respeto a su hija, que constantemente le tengo que decir, Alexa, Alexa, me tiene loco ya. No, 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 no. De verdad, yo no estoy entendiendo. Usted tiene que estar hablando de alguien diferente. Definitivamente. Alexa, cállale la boca a esta mujer, por favor. No, no estoy peligrosa. ¿Usted ya me va a callar la boca a mí si soy su mamá? ¿Usted está loco? Alexa, llama a Inmigración para deportar a esta mujer y su cotorra de hija. Yo podría, si pudiera, pero no puedo. No, no, váyanse para... ¿Cómo es eso? ¿Tú estás hablando desde el aparato ese de Alexa? Alexa, por favor, ponme a Enrique Santos. Yes. Para dejarle saber al inútil esta que es una broma. De verdad, que ustedes son lo máximo. La boca. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Seis con cuarenta y dos minutos. La mezcla fue a cargo de DJ Extreme. ¿Qué tal, papi? Aquí por tu noventa y cuatro nueve. Lo puedes ver en Live by Live. Puedes descargar la aplicación también y o también por Hulu. Este jueves no te lo vayas a perder. I Heart Radio Fiesta Latina. Y lo escuchas en vivo aquí por tu noventa y cuatro nueve. A ver, Extreme, suéltalo, papi. Deja de mentirte, yeah. Pero a mí no me ignora. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. La mezcla fue a cargo de DJ Extreme por tu noventa y cuatro nueve. Número uno para Hits de hoy. Seis con cincuenta y dos minutos. Extreme, ¿estás listo para el domingo? Woo, estamos listos, papi. Yeah. Estamos activos, estamos activos. Estaba, todo el fin de semana estaba escuchando, ok, déjame escuchar el repertorio de Manuel Turizo. Dejame escuchar estas canciones de Osuna. No, no, o sea, cantar con ellos. O sea, vas a hacer coro, vas a hacer coro. Nah, it's just to kind of like, you know, to get into that vibe, you know what I mean? Uno quiere estar en... The popcorn is ready. It's going to be a good one. Osuna, Prince Royce, Anita, Manuel Turizo, Mike Towers, Camilo, Nicky Jam, también este año que está recibiendo el iHeart Radio Corazón Latino Award este jueves. No te lo pierdas. iHeart Radio Fiesta Latina 2020. We've gone virtual with all these performances. It's going to be crazy. Lo vas a escuchar a través de las principales estaciones en español de toda la nación. Y también por Live by Live, you can catch it para los fans de Live by Live. Lo puedes ver ahí mismo en tu aplicación. Otra vez por Hulu también lo puedes disfrutar. iHeart Radio Fiesta Latina. Tienes todos los detalles visitando iHeartFiesta.com, iHeartFiesta.com o con el hashtag iHeartFiesta, hashtag iHeartFiesta. Y nos vemos este jueves. iHeart Radio Fiesta Latina. Gina, it's going to be a hot one. 30% chance of rain. 30% de las posibilidades de lluvia en el día de hoy. Back to school en persona para muchos alumnos. Today, Gina. Así es, para los más chiquitos. Kinder, prekinder y primero de primaria. Ya mañana entran los demás de elemental. Y ya para el viernes entrarían de séptimo grado a once y doce grado. Así que, bueno, los papás estarán hoy reorganizando su vida después de casi seis meses de no visitar la escuela. Yo creo que hasta el camino se les olvidó para ir a la escuela. Hablando del camino para los conductores, acuérdense que el camino que estás tomando tú quizás se ve un poco más congestionado en el día de hoy ya que van a ver más guaguas escolares, the school buses, a lot more kids in the street. So, please follow the speed limits. Acuérdete de bajar, reducir tu velocidad y ten cuidado con los chamacos en la calle. 6 con 54 minutos. Buenos días. Enrique. Diviértete escuchando las clavadas telefónicas de Enrique Santos. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¿Qué va, Hugo? ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Hola, con la señorita Guzmán, por favor. Sí, soy yo. Señora Guzmán, ¿cómo está? Le habla el profesor de matemática de su hija, el señor López. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. La razón por la que la estoy llamando es que tengo un problema con su hija. ¿Cuál será? El problema con su hija es que, a pesar que se la pasa hablando en clase, tengo otro problema que de verdad, que es muy en serio y necesito resolverlo. Ok. El nombre de su hija. Alexa. La razón por la que la estoy llamando es que tengo un asistente personal en la clase que se llama Alexa. Le explico, es un aparato que yo digo, Alexa, llama al principal y rápido llega al principal. Alexa, ordename lunch y me ordena el lunch. Entonces, constantemente tengo que llamarle la atención a su hija. Alexa, ¿por qué está hablando demasiado? Alexa, cállese la boca. Alexa, bote el chicle. Alexa. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no sé cómo crió su hija o su hija se está haciendo pasar. ¿Cómo podemos decir eso si mi hija es súper responsable y se corta súper bien? Bueno, entonces ella es una mojigata, la que le decimos mojigata. ¿Cómo se le está diciendo que a mi hijo se volvió a loco? Señora, cálmese. Su hija se comporta como un animal en la clase. ¿Pero qué es eso? Usted es un desgraciado. ¿Y por qué desgraciado yo? ¿Desgraciada su hija? ¿Por qué no me va a decir eso a mi hijo? Usted está volviendo loco, de verdad. Yo creo que va a tratar de ir a la escuela. Señora, a mí no me importa si venga a la escuela o no. No, no, no. La razón... ¿Cómo va a tratar a mi hija así? Señora, déjame hablar, por favor. No, está loco. Señora, entonces la vamos a votar de la clase, porque de verdad no puedo tener una niña que yo le tengo que llamar la atención constantemente. Alexa, cállate la boca. No, no, no. Alexa, para afuera. Usted no puede estar hablando de mi hija. La equivocada es usted. No, 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 yo voy a ir a hablar con el principal y si la tengo que sacar de esa pedazo de escuela, la saco. Alexa, por favor, consígame a un oculista para que le chequee a la vista la amarga a esta chaval. ¿Pero cómo le digo a un oculista? ¿Usted está loco? Porque usted está ciega. Falte el respeto a su hija, que constantemente le tengo que decir, Alexa, Alexa, me tiene loco ya. No, 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 de verdad, yo no estoy entendiendo. Usted tiene que estar hablando de alguien diferente, definitivamente. Alexa, cállale la boca a esta mujer, por favor. No, no estoy peligrosa. Alexa, llama a inmigración para deportar a esta mujer y su cotorra de hija. No, 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 váyanse para la mierda de todos, el que es su madre, todos se pueden ir para el... ¿Cómo es eso? ¿Tú estás hablando del aparato ese de Alexa? Alexa, por favor, ponme a Enrique Santos. Para dejarles saber al inútil esta que es una broma. De verdad que ustedes son lo máximo. ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego con DJ Xtreme. Yo perdí un trago y ella la botella. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo entraba contigo periando y de ella me olvidé. Con puras mezclas, perdóname, no sé por qué me fallé. ¡Uh, ah, ah, ah! ¡Enrique! Diviértete escuchando las clavadas telefónicas de Enrique Santos. ¿Qué significa la A en Chick-fil-A? Originalmente, representaba la alta calidad de nuestro pollo. Pero creemos que no solo nuestra comida debe ser de alta calidad. Para mí la A en Chick-fil-A es el amor. Recuerdo una vez, en particular, que empezamos para el Día de las Madres, regalamos flores en el drive-thru, regalamos una flor para cada madre. Solo el hecho de verla sonreír para nosotros fue algo especial. A, es por el amor a las pequeñas cosas que hacemos para que te sientas en familia. Team Members Reales fueron pagados por su testimonio. Cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser yo mismo. No quiero estar encerrado en un cuarto. No quiero sentirme mal. Quiero ser más feliz. Todos merecemos un sueño. Pero algunos estamos deprimidos. Aniciosos, enojados, o no nos sentimos como nosotros mismos. No podemos ni parar en el presente, mucho menos en el futuro. Si tú eres así, di algo. Está bien hablar. Está bien compartir. Está bien buscar ayuda o ayudar a alguien. Add your voice at oktotalk.org. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's. Y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforprose.com Aquí, no hay ganas de ti, no hay ganas de mí, a la misma hora. Taiko, chica dime, colores. Ya, tú sabes lo que yo hago por ti. J Balvin, colores, de colores, rojo. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. Hello, good morning. También estamos en vivo por YouTube, estamos en vivo por Facebook. Enrique Santos en YouTube y también Facebook. Ahí nos puedes ver, escuchar y también opinar. Good morning, 844-937-3674. 844-937-3674. ¿Te parece bien cómo está manejando nuestro presidente Donald Trump su cuarentena? ¿Tú has hecho cuarentena? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te has dado a ti el COVID? ¿Conoces a alguien que le dio el COVID? ¿Cómo ves esa comparación? Que nos llamen los doctores, que nos llamen los enfermeros, las personas que han vivido el COVID o que conocen a una persona que ha sobrevivido el COVID o si conoces a alguien desafortunadamente que falleció del COVID. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. También puedes opinar en la línea de texto 23813-23813. Hello, buenos días, Catherine. ¿Está mi primera vez? Hey. Bienvenida, welcome. Hola, hola. Long-time listener, first-time caller. I didn't want to say it. Yeah, long-time listener, first-time caller. Welcome, baby. Port-Saint-Lucy, Florida. How are you doing? Oh, Port-Saint-Lucy, that's where the bus stop is. I'm okay. Very nice. Saludos para la gente de Port-Saint-Lucy. That's where what's at, Harold? En la parada que tú te pegas para ir a un saludo. And to go to the subway, it says there. Okay. How about the rest area, Harold? Yeah, the rest area. Oh, Dios mío. ¿Cuánto vas a, Disney? ¿Cuánto vas a, Disney? Right. Para nuestros oyentes nacionales, cuando visiten el estado de la Florida, en el Turnpike, nosotros que vivimos en el sur de la Florida, nos montamos en el Turnpike y paramos en Port-Saint-Lucy, and we eat at that subway that's what Harold's talking about. Catherine, buenos días. I'm sorry. Buenas días. Bueno. Lo que ustedes están diciendo es cierto. Cuando una persona es diagnosticada con COVID y va al hospital, mi esposo, pues, fue mal diagnosticado porque le hicieron tres pruebas. Y en la cuarta dio positivo y lo hospitalizaron. Y él me contó que es cierto. Los meten en una habitación que lo que parece es un pequeño clóset con una camilla. Por la puerta lo que tiene es una ventanita pequeña donde solamente se asoman y le preguntan si acaso cómo estás. Él lo tuvieron ahí 24 horas. Luego le hicieron la prueba molecular y la placa y salió negativo. Pero cuando sí te dicen que tienes COVID, el tratamiento que te dan es bien pobre. Te cierran como para que te mueras. Qué cosa más fea. Ahora, las cosas han cambiado desde el principio de la pandemia. Ahora hay más información. Y tengo entendido que le han dado al presidente un cóctel de diferentes... Antivirales y medicamentos y vitaminas y cosas experimentales. Pero él no se estaba tomando un cóctel desde antes. Y él no dijo que el COVID era algo imaginario. ¿Por qué, entonces, si es algo que creemos que es y no existe, ¿por qué fue a la hospital? Bueno, porque sabemos lo que es. Sabemos que el presidente ha envuelto esto... Bueno, no solamente ambos partidos, los republicanos y los demócratas, pero primordialmente nuestro presidente ha puesto toda esta cuestión muy, muy política ha causado mucha confusión a no querer aceptar la ciencia y los datos de los expertos en el tema. Ha causado tanta confusión. Ahora, desafortunadamente, lo está viviendo él en carne propia. Y la peor parte es que, por él no haciendo un ejemplo de él mismo, está dejando a la gente abajo. Y todavía hay gente que creer en él. Esa es la peor parte. Así que, espero, la gente se levanta y ver que no puedes tener una persona que no toma cosas en serio. Eso es lo que se llama, Catherine, lo que estás describiendo es fanatismo. Y es bien peligroso, totalmente de acuerdo. Cuando tú ciegamente crees en una persona, aunque tú sabes que esa persona te está haciendo daño, aunque te está mintiendo, es como estar con una persona que te está haciendo infiel, que te está mintiendo constantemente y tú miras en the other direction. Tú sabes que tu pareja tiene un amante, but you're okay with it. Y te está haciendo daño, te está mintiendo, but it's okay. Porque crees ciegamente en esa persona. Pero bueno, así está, así es específicamente el caso en la política. Catherine, qué bueno que tu esposo se recuperó. Gracias por llamar. Vámonos con, ¿is it Aida? Bueno, The Aida. That's what I heard. Adam, Adam, next caller. Adelante. Buen día. Buen día. Aida. Sí, mira, mi esposo también sufrió de COVID. También fue un paciente del COVID. Lo hospitalizaron. Estuvo cinco días hospitalizado. En un inicio yo fui que lo llevé a emergencia. Y esa fue la última vez que lo vi. Después no lo volví a ver hasta el día que me llamaron, que ya estaba recuperado y que me lo daban de alta. Como bien cuentan la mayoría de las personas, uno no ve más a su ser querido, uno no ve más a las personas que están contagiadas con el COVID, no los regresa a ver hasta que, si por buena suerte regresa con vida al hogar, entonces que lo vuelve a ver. Lo ponen en un cuarto solo. A diferencia de la persona que estaba escuchando anteriormente, después no se tenía una ventana, pero no se podía parar de la cama, no podía moverse. Estuvo cinco días hospitalizado y en esos cinco días estuvo sin poder ir a bañarse y nadie lo asistió aquí a la cama. No sé si es que el personal tiene miedo de contagiarse, no sé si es que no hay que bañarse cuando está con el COVID, pero estuvo cinco días sin bañarse, sin lavarse la boca. Aida, ¿él se recuperó full, completo? Como en la ventana. ¿Cómo? ¿Él se recuperó 100%? Él regresó a la casa recuperado de gravedad, vamos a decirlo. Pero estuvo aproximadamente dos meses con graves secuelas. No podía manejar, le temblaba sus manos, bajó 36 libras. ¡Oh, my God! No podía caminar. Por ejemplo, darle la vuelta a la casa, por ejemplo, para que tengan una idea de lo corto de la distancia. No podía caminar porque le faltaba el aire, el levado de cañito. Hoy por hoy está un poco más recuperado, se enterró a trabajar. Como usted bien dice, yo creo que muchas personas que me decían a mí que el COVID era una ilusión, era algo inventado. Cuando me tocó vivir de cerca, la mayoría de las personas me decían, ¡Wow! Entonces el COVID sí existe. No sé qué indulgencia, no sé qué capacidad de imaginación de las personas pensarte que el COVID hubiera sido algo inventado. Y Aida, entonces cuando ves el comportamiento de nuestro presidente, ¿qué te parece? ¿Qué pasa por tu mente? Bueno, para mí es una cosa irresponsable. Porque de hecho, que tú estés recuperado no significa que no tengas COVID, que no puedas seguir portándolo y poder contagiar a otras personas. Gracias por llamar a Aida. Ahí está María. Y qué bueno que tu esposo se recuperó, Aida. Le deseamos todo lo mejor a él y síguete protegiendo a ti también. María, buenos días. Hola. Hola, María. María, María. Ok, supongo que perdimos a María. Ok, se fue María. ¿Te parece bien cómo está manejando el presidente su cuarentena? 844-937-3674. En la línea de texto también, 238-13-238-13. Buenos días, feliz lunes. Mirándome, preguntando en mi celo, buscándome. Hey, Jakey, les porfa, feliz lunes. Enrique Santos.com, streaming live. También estamos en la aplicación iHeart Radio. 844-YES, Enrique, hablando acerca del presidente Trump y su recuperación, su tratamiento, su cuarentena del COVID-19. 844-937-3674. Ahí está, Félix. Good morning, Félix. ¿Cómo estamos, Enrique Santos? Estamos bien, hermano. Cuéntanos. Bueno, yo tuve una tía que estuvo en el hospital. Ella cayó y, como dijo la señora anterior, anticipado, dijo que su esposo estuvo en el hospital. No pudo verlo. No pudimos ver a nuestra tía hasta que ella se recuperó. Pero sí, fue feísimo. Estuvo en el hospital, cayó, estuvo de cama, estuvo, bueno, no podía respirar, pero por el milagro de Dios, se salvó y pudo salir del hospital. Y cuando ves esto, y viendo que tu familia pasó por eso, y gracias a Dios que ella se salvó, pero cuando ves al presidente manejando la cuarentena de esta manera, ¿tú qué pasa por tu mente? Eso es mentira. Yo creo que lo que del presidente lo que tiene, eso es mentira. Eso es para solamente buscar votos para otra persona. ¿Tú no crees que el presidente tiene COVID-19? Sí, eso es para que la gente den y diga, oh, espérate, este, oh, mira, el presidente está enfermo, oh, vamos, mira, se está recuperando, vamos a votar por él ahora, el presidente y nosotros. Nah, eso es mentira. Bueno, una persona normal, pero sabemos que nuestro presidente no es normal y hace nada, le gusta romper todos los protocolos y todo lo arreglas. Es correcto, pero tú sabes, toda la persona que yo he visto de COVID-19, que se ha visto en Facebook, que se ha visto toda la gente que ha hablado por Facebook y diciendo su anécdota, a lo que le ha sucedido y cómo están pasándola, no, esto no caduca, esto no caduca con lo que está haciendo el presidente. Porque ahora mismo el presidente, el presidente está con este COVID-19. No ha hablado nada de su esposa. ¿Y su esposa? ¿Cómo está? Oh, she's in real quarantine. Ella está en la Casa Blanca, nuestra primera dama está en la Casa Blanca haciendo la cuarentena. Ahora también lo interesante es la cantidad de republicanos que estaban alrededor del presidente y que todos han dado también positivo. Chris Christie. Sí, la rubia, what's her name? Mahan, ay, ¿cómo se llamaba? Sí, que la que renunció hace poco. Sí. Sí, son varios. ¿Sabes a mí también qué me preocupa? Que los doctores, especialmente su doctor de cabecera, salió primero diciendo un estado de salud y después aceptó que no había querido decir todo lo que tenía, como que había estado con el oxígeno bajo y varias otras situaciones y las drogas que le habían dado. Y que supuestamente lo habían diagnosticado el miércoles. Le dijeron al presidente que estaba positivo y él, sin embargo, continuó haciendo todos sus proyectos y mezclándose con los demás. Y no nos dijo nosotros hasta el viernes. Los empleados de la Casa Blanca, aunque ya tuvieron el viernes, lo dijeron oficialmente, no le dieron instrucciones hasta ayer. Tengo entendido, le mandaron correos electrónicos diciéndoles a ellos que si tenían síntomas, que se queden en casa, si no pueden regresar. O sea, no han manejado esto con la seriedad que se merece y que los expertos han recomendado también. Si en tu centro de trabajo tienen una persona que dio positivo, inmediatamente te lo tienen que informar para que tú hagas cuarentena de 14 días, para que tú no sigas propagando el virus a otras personas. Eso es lo que tiene mucha gente molesta. Si yo trabajara en la Casa Blanca y me dicen a mí eso, y no me dicen qué hacer hasta dos, tres días después, o me dicen que el presidente dio positivo dos días antes que me lo anunciaran a los demás, es una gran irresponsabilidad. Gracias por llamar, Félix. Félix no cree que el presidente tiene COVID-19. Él es una de las personas que piensa que esto es un invento para causar empatía sobre el presidente, o lástima también para que la gente vote por él. 844, yes, Enrique, ahí está Sileni. Sileni, ¿tú cómo ves de la manera que el presidente está manejando su COVID? Ese dijo correctamente lo que es. Él es un payaso, él está jugando con eso, y es un relajo, porque nadie que tenga esa enfermedad va a salir, como acabo de decir el muchacho, a saludar a nadie de un hospital, una enfermedad tan crónica. Hope Hicks fue la primera. Hope Hicks, que es el senior advisor del presidente, tiene COVID. Bill Steffen, Trump's campaign manager. Positivo también. Kellyanne Conway, a lo que te preferías. Former White House senior advisor. También tiene COVID-19. There's a White House staffer that has COVID-19. El vicepresidente no tiene. Mark Meadows, el chief of staff, no lo tiene. Tengo entendido que el presidente está muy molesto con él, porque él dijo ciertas cosas de que él no estaba de acuerdo, el presidente. El presidente tiene, a él no le gusta enseñar de que él es débil. Pero no es nada malo en admitir de que unos humanos y los humanos se enferman, y esto tienen que entender que él tiene, debe de entender, que esto es, desafortunadamente no lo entiende, que es un virus que no está afectando, no es en contra de él, no es en contra de los Estados Unidos, es mundial. Members of the Trump family. El presidente Trump y la primera dama son los únicos de la familia, supuestamente, que están negativo, perdón, positivo. Barron, el hijo del presidente, gracias a Dios, no lo tiene, ni tampoco Ivanka, ni Jerry, ni Eric, ni Lara Trump, que es Trump's daughter-in-law, la cuñada de él. Miembros del Congreso que han dado positivo. Bueno, todos republicanos. Mike Lee, de Utah, Tom Attilis, de North Carolina, Ron Johnson, Jim Jordan, de Ohio, y Rick Scott. I'm sorry, Jim Jordan, de Ohio, y Rick Scott, el gobernador de la Florida, no lo tienen. Están negativos, gracias a Dios. Sí, ex-gobernador. Sorry, yes, ex. Sileni, a ver, y acá se me llama Sileni, ahí está Ramón. Buenos días, Ramón. Buenos días, buenos días, aquí estamos. Aquí estamos, papi, gracias a Dios. Ahora sí, ahora sí, ahí está. Oye, hermano, yo no conozco a una sola persona que haya muerto de coronavirus. Todas las personas que yo conozco que han muerto me han dicho, no, pobrecito, el corazón lo tenía 20%, el otro los pulmones lo tenía desbaratado, el otro... Oye, da positivo a esto, ey. ¿Tú quieres dar positivo? Vete y hazte la prueba. Ya, vas a dar positivo. Mira, bro, en todos los lugares ha habido por haber los más malos del mundo, en todos los casinos, en los semidoles, fumando como un loco, sin máscara, rodeada de cuántos elementos hay por ahí para allá. Compadre, me he caído aquí. ¿Sabes por qué a mí no me ha dado positivo eso? Porque yo no voy a tomar la prueba. Hay mucha gente que va a dar de gustivo a esto, de vivir sin trabajar, ¿ok? Y de coger ese quesito. Y los maestros, en la casita mejor, yo tengo que manejar, ni levantarme, ni nada, me quedo aquí tranquilita. Y ya, ay, Dios, pide eso, le voy a dar el tumbajito a esto ya. Aquí no había que cerrar nada. Que los abran todos. Y el que tenga miedo, que se quede en su casa y no salga. Así de sencillo, más nada de nada. Pero Ramón, entonces, ¿tú crees...? Vamos a poner los Estados Unidos aparte por un momento. Millón de personas que han muerto a nivel mundial, el millón de personas que han muerto del COVID-19, ¿tú crees que todo eso es un invento también? Eso es mentira. Porque tienen la salud hecha leña. Esas personas sí tienen que cuidarse. Pero una persona común y corriente, coge el virus este y ni se entera. Ni se entera. Así de sencillo. Todas las personas que han muerto son personas que tienen la salud hecha leña. Problemas del corazón, los pulmones, no sé qué cosas. Y cuantas cosas por ahí para allá. Así que, claro, ¿no? Te pica un mosquito y te mueres también. Nunca, bueno. Ya. Ahora, una persona que esté bien, coge el virus este y se entera. Así de sencillo. Le han cogido el gustito a esto. Claro, eso es mentira. Yo sí conozco gente. Yo conozco gente. Oye, yo he trabajado más que nunca en la cuarentena esta. Desde que empecé. No, yo he trabajado más que nunca. 12, 13, 14, 15 horas que lo estoy trabajando. Y yo aquí estoy. Y me meto todos los week-ends, viernes, ¿sabes? En los casinos, los seminovies. Fumando como un loco. Y acá, coño, a mí no me ha dado positivo esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no me ha dado la prueba? ¿Por qué no me ha dado la prueba? Entonces, ¿tú crees? Mientras que siempre y cuando no te hagas la prueba, no te vas a enfermar. No te vas a hacer la prueba, te vas a hacer positivo. Y ya. Entonces, ay, tengo que hacerme la prueba. Ay, ay, ay. Entonces, en el trabajo mío hay gente que se ha hecho la prueba. Y se meten dos semanas sin trabajar, cobrando. ¡Alvídate de eso! Enrique, enrique. Gracias, Ramón. El virus le tiene miedo a él. Ya, bueno. Ramón, yo espero verdaderamente que no te toque este virus como lo ha tocado a muchas personas que sí conozco y que son muy saludables y que los ha tumbado, no por vago, que por poco se los lleva. Pero bueno, tú estás en tu derecho de pensar lo que tú quieras pensar. Ojalá que te mantengas tú saludable. Yo sí te digo que la ignorancia es... Atrevida. Es atrevida, increíble y increíble verdaderamente. Con toda la información que tenemos y la ciencia tan clara como es la gente que quiere negar la realidad. El simple hecho de que tú no conoces a alguien personalmente que no ha muerto no significa que este virus no es cierto y que no es mortal. Sí es cierto. La mayoría de la gente se pueden recuperar del virus, gracias a Dios. Pero el virus es bien contagioso y es bien peligroso, especialmente para las personas que tienen problemas respiratorios, como tú lo has dicho. Que tienen problemas del corazón, como tiene nuestro presidente y la mayoría de la gente que han fallecido. Es muy malo. No es un invento y da mucha pena de que hay tanta gente que creen. Siguen creyendo que es un invento por el simple hecho de que ellos, gracias a Dios, no se han enfermado. Ojalá que eso se mantenga así, Ramón, y que tú nunca te enfermes. Y que no muera más nadie, caramba, de este virus. Pero yo sí creo que es mortal para algunas personas. Yo sí creo que, no creo que es una exageración. Yo sí creo que hay que protegerse y hay que hacer lo responsable. Protegerse. Porque yo le hago caso, no a lo que yo creo, no a lo que yo, bueno, según mi experiencia yo creo, voy a pensar, creo que yo, no, caramba. No desecradites a gente que se han dedicado a la ciencia, sus vidas completas a la salud. Gente que nos están diciendo, no, esto es verdad. No tienen motivo por qué mentirnos a nosotros. Pero bueno, tú tienes el derecho de pensar lo que tú quieras pensar. La clavada telefónica viene a continuación. Presentada por los abogados. It's right now. Presentado por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Hola con la señorita Guzmán, por favor. Sí, soy yo. Señora Guzmán, ¿cómo está? Le habla el profesor de matemática de su hija, el señor López. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. La razón por qué la estoy llamando es que tengo un problema con su hija. ¿Cuál será? El problema con su hija es que, a pesar que se la pasa hablando en clase, tengo otro problema que de verdad que es muy en serio y necesito resolverlo. Ok. El nombre de su hija. Alexa. La razón por qué la estoy llamando es que tengo un asistente personal en la clase que se llama Alexa. Le explico. Es un aparato que yo digo, Alexa, llama al principal y rápido llega el principal. Alexa, ordename lunch y me ordena el lunch. Entonces, constantemente, tengo que llamarle la atención a su hija. Alexa. ¿Qué? ¿Por qué está hablando demasiado? Alexa, cállese la boca. Alexa, bote el chicle. Alexa, ¿cómo es eso? Bueno, yo no sé cómo crió su hija o su hija se está haciendo pasar... ¿Cómo voy a decir eso si mi hija es súper responsable y se porta súper bien? Bueno, entonces ella es una mojigata a la que le decimos mojigata. ¿Cómo se está diciendo que a mi hijo usted se volvió a loco? No, está loco. Señora, entonces la vamos a botar de la clase porque de verdad no puedo tener una niña que yo le tengo que llamar la atención constantemente. Alexa, cállate la boca. No, no, no. Alexa, va afuera. Usted no puede estar hablando de mi hija. La equivocada es usted. No, 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 no. Yo voy a ir a hablar con el principal y si la tengo que sacar de esa pedazo de escuela... Alexa, por favor, consígame a un oculista para que le chequee la vista a la madre de esta chaval. ¿Cómo es un oculista? ¿Usted está loco? Porque usted está ciega. Falta el respeto a su hija que constantemente le tengo que decir, Alexa, Alexa, me tiene loco ya. No, 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 no. De verdad, yo no estoy entendiendo. Usted tiene que estar hablando de alguien diferente. Definitivamente... Alexa, cállale la boca a esta mujer, por favor. No, no soy peligrosa. No, no, no. Yo me voy a callar la boca a mí si soy su mamá. ¿Está loco? Alexa, llama a inmigración para deportar a esta mujer y su cotorra de hija. No, no, no. Váyanse para... ¿Cómo es eso? ¿Tú estás hablando desde el aparato ese de Alexa? Alexa, por favor, ponme a Enrique Santos. Para dejarle saber a la inútil esta que es una broma. De verdad, ustedes son lo máximo. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Yes! Ahora... ¡Prepárate a meterle caliente a tu música! ¡Cállate de la risa! ¡Con puras mezclas! ¡Mezclas! ¡Llegó la mezcla fuego! ¡Fuego! ¡Con DJ Extreme! ¡Adiós le pido! ¡Enrique Santos es música y entretenimiento! ¡Enrique Santos! ¡Adiós! Esto... Viviendo que la otra se puede tomar Eh,caro G Cabo G Nicki Minaj Eh, The Queen With The Queen Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica Presentada por los abogados Canary y Pintaluga Si necesitas un abogado, visita bufete.com Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Hola, con la señorita Guzmán, por favor Sí, soy yo Señora Guzmán, ¿cómo está? Le habla el profesor de matemática de su hija, el señor López Buenas, ¿cómo está? Muy bien, muy bien La razón por qué la estoy llamando es que tengo un problema con su hija ¿Cuál será? El problema con su hija es que a pesar que se la pasa hablando en clase, tengo otro problema que de verdad que es muy en serio y necesito resolverlo Ok El nombre de su hija Alexa La razón por qué la estoy llamando es que tengo un asistente personal en la clase que se llama Alexa Le explico, es un aparato que yo digo Alexa, llama al principal y rápido llega el principal Alexa, ordename lunch y me ordena el lunch Entonces, constantemente tengo que llamarle la atención a su hija Alexa, porque está hablando demasiado Alexa, cállese la boca Alexa, bote el chicle Alexa ¿Cómo es eso? Bueno, yo no sé cómo crió su hija o su hija se está haciendo pasar ¿Cómo es eso? Si mi hija es súper responsable y se corta súper bien Bueno, entonces ella es una mojigata a la que le decimos mojigata ¿Cómo es eso? ¿Usted le está diciendo que a mi hijo se volvió loco? Señora, cállese, su hija se comporta como un animal en la clase ¿Pero qué es eso? Usted es un desgraciado ¿Y por qué desgraciado yo? ¿Desgraciada su hija? ¿Por qué cómo le voy a decir eso a mi hijo? Que se está volviendo loco, de verdad Yo creo que voy a decir a la escuela Señora, a mí no me importa si venga a la escuela o no No, no, no La razón ¿Cómo va a tratar a mi hija? Sí Señora, déjeme hablar, por favor No, está loco Señora, entonces la vamos a votar de la clase Porque de verdad no puedo tener una niña que yo le tengo que llamar la atención constantemente Alexa, cállate la boca Alexa, para afuera Usted no puede estar hablando de mi hija La equivocada es usted No, 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 yo voy a ir a hablar con el principal Y si la tengo que sacar de esa pedazo de escuela Alexa, por favor, consígame a un oculista para que le chequee la vista a la madre a esta chaval ¿Pero cómo es un oculista? ¿Usted está loco? Porque usted está ciega Falte el respeto a su hija que constantemente le tengo que decir Alexa, Alexa, me tiene loco ya No, 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 de verdad yo no estoy entendiendo Usted tiene que estar hablando de alguien diferente Alexa, cállale la boca a esta mujer, por favor No, no estoy peligrosa Alexa, llama a inmigración para deportar a esta mujer y su cotorra de hija Alexa, por favor, ponme a Enrique Santos Para dejarles saber al inútil esta que es una broma De verdad que ustedes son lo máximo ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó la mezcla fuego Con DJ Xtreme No sé si te lo he dicho antes Escuchas el show Donde todos practican la distancia La distancia social La distancia social Bueno, casi todos Enrique Santos Música y entretenimiento La clavada telefónica presentada por los abogados El nombre de su hija El señor López Buenas, ¿cómo está? Muy bien, muy bien La razón por qué la estoy llamando Es que tengo un problema con su hija ¿Cuál será? El problema con su hija Es que a pesar que se la pasa hablando en clase Tengo otro problema que de verdad Que es muy en serio Y necesito resolverlo Ok El nombre de su hija Alexa La razón por qué la estoy llamando Es que tengo un asistente personal en la clase Que se llama Alexa Le explico Es un aparato que yo digo Alexa, llama al principal Y rápido llega el principal Alexa, ordename lunch Y me ordena el lunch Entonces, constantemente Tengo que llamarle la atención a su hija Alexa ¿Por qué? Porque está hablando demasiado Alexa, cállese la boca Alexa, bote el chicle Alexa ¿Cómo es eso? Bueno, yo no sé cómo crió su hija O su hija se está haciendo pasar ¿Cómo vamos a decir eso? Si mi hija es súper responsable Y se corta súper bien Bueno, entonces Ella es una mojigata La que le decimos mojigata ¿Cómo se está diciendo que a mi hijo Usted se volvió loco? Señora, cálmese Su hija se comporta como un animal en la clase ¿Pero qué es eso? Usted es un desgraciado ¿Y por qué desgraciado yo? ¿Desgraciada su hija? ¿Cómo le va a decir eso a mi hijo? Usted se está volviendo loco De verdad Yo creo que va a la escuela Señora Señora, a mí no me importa Si venga a la escuela o no No, no, no La razón ¿Cómo va a tratar a mi hija así? Señora, déjame hablar, por favor No, está loco Señora, entonces la vamos a votar de la clase Porque de verdad No puedo tener una niña Que yo le tengo que llamar la atención Constantemente Alexa Alexa, cállate la boca No, no, no Alexa, para afuera Usted no puede estar hablando de mi hija La equivocada es usted No, no, no Yo voy a ir a hablar con el principal Y si la tengo que sacar de esa pedazo de escuela Alexa, por favor Consígame a un oculista Para que le chequee a la vista La madre a esta chaval ¿Pero cómo me ha ido a un oculista? ¿Usted está loco? Porque usted está ciega Date respeto a su hija Que constantemente le tengo que decir Alexa Alexa Me tiene loco ya No, no, no De verdad Yo no estoy entendiendo Usted tiene que estar hablando de alguien diferente Alexa, cállale la boca a esta mujer, por favor No, no estoy peligrosa ¿Dónde usted me va a callar la boca a mí? Si soy su mamá ¿Está loco? Alexa, llama a Inmigración Para deportar a esta mujer Y su cotorra de hija I would If I could But I can't No, no, no Váyanse para el La mierda de todos El mierda de su madre Todos se pueden ir para el ¿Cómo es eso? ¿Tú estás hablando del aparato ese de Alexa? Alexa, por favor Ponme a Enrique Santos Yes Para dejarles saber al inútil esta que es una broma De verdad que ustedes son lo máximo Ay, eh ¡Bravo! Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Pedió un trago y ella la botella Bailando lleno pa' las horas Para entretenimiento y hits en las mañanas ¡Enrique Santos! Este